hola a todos amantes de la buena música hoy tenemos un nuevo vídeo adivinen de quién vamos a estar hablando de una súper banda que todos conocemos libres bueno resulta que en uno de los comentarios gustavo botero me pidió que por favor tradujese la canción de diga pony pero bueno aquí entre nosotros tengo una lista así de canciones que quiero hacer de los vídeos obviamente la voy a hacer pero con cuál canción comienza bueno pues investigar sea bueno cual me gusta las letras cuál de todas sería mejor para comenzar y bueno al final me decidí con tu voz yo tenía planeado era el año que viene empezar a hablar de los vídeos y hacer las traducciones pero por ahí escuché una noticia no estoy muy segura si es una serie o es una película que van a lanzar con contenido inédito no editado de la película con las sesiones de let it be algo que me llama la atención es que disney está como medio metido en esto yo no sé si es que ellos están produciendo la película o qué pero hay algo ahí no sé cómo disney ahora está con los vídeos no entiendo pero a mí me parece que hay como un tema esto como estamos en una época de lo correctamente político hablando no sé es como que tratan de ver de que todo es bueno de que todo el mundo es feliz de que nunca hay problemas pero no sé es como por ejemplo es mi opinión el tema de cruda débil probable siempre ha sido villana y ahora supuestamente es un ángel y hay qué bella cruda débil este asunto de disney para mí es muy raro o sea yo por ahí vi o sea que van a sacar como que 40 o 60 horas de contenido y no entiendo o sea si la película original es una hora y media y transmite en ese tiempo perfectamente cuál era la situación real de la banda puesto que se ve sea se ve ustedes pueden buscar en youtube está la película o fragmento y es obvio las rencillas las diferencias que hay entre ellos y en una hora y media queda muy claro el mensaje y de hecho la prueba está en que en un año la banda se disolvió entonces ahora viene disney con su política yo no sé o sea ahora todo el mundo es bien todo es culto es chévere no hay problema y ahora quieren ponerte una cantidad de horas así y te quieren dar la mejor cara sale y no sonriendo macarney abrazando al otro y todos son felices y casi que los ositos cariñosos ahí metidos cuando realmente eso no es la realidad yo no entiendo pero de que digan y está haciendo ahí como metiendo sus manitos y haciendo como un lavado de cerebro y tratando de cambiar la verdadera historia para mí me huele que es eso y además clase de matemática nivel 1 disney más los vídeos igual a miles de millones de dólares ya volviendo al tema de tu voz yo cuando vi la película de let it be realmente con esta canción fue donde sentí que existía una conexión una sinergia real entre lennon y mccarney tal vez fue la misma armonía con la que comenzó el grupo adicionalmente al hecho de que esta es una de las últimas canciones donde realmente podemos ver a paul y a john unidos en con penetrados realmente está el hecho del componente de la letra en el 2007 steve jobs y bill gates estaban en un foro y una de las preguntas que le hizo la moderadora a jobs fue como él podría sintetizar cómo podría resumir su relación con bill gates puesto que se conocen desde hace añales a lo que él respondió voy a citar una canción de los beatles puesto que toda la vida de un ser humano todo lo que vive un ser humano está escrita en las letras de sus canciones y dijo you and i have memories longer than the road the stretches out the head si ustedes ven el vídeo que de hecho se los voy a dejar acá abajo ustedes van a notar esa como de inmediato le cambió toda la expresión a jobs para mí eso fue increíble sea porque tú tienes la imagen de jobs un señor un tipo serio o sea todo de tecnología y tal y de repente lo ves en esa posición que tú ves que realmente la letra le llega le llega al fondo del corazón es impresionante que prácticamente se le aguaron los ojos o sea fue algo que yo dije wow o sea esta es una letra que es simple pero a su vez es tan profunda que logra de verdad capturarte todas las emociones al punto de casi que llorar y bueno como bill gates parece un robot o sea yo creo que ni se enteró o sea yo creo que ni supo qué fue lo que estaba pasando en cambio steve jobs que era una persona que realmente se conectaba como humano de hecho los productos apple fueron diseñados para conectarse con los seres humanos el sí valoró el sí supo apreciar al igual que millones de personas la letra de las canciones entonces aquí hago un llamado a mis colegas milenia y también a los de la generación z claro que sí que por favor no estén diciendo no es que los vídeos no son tan buenos y que no pero es que no tiene mucha influencia o están pasados de moda no 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 o sea es un grupo que realmente lo pueden ver así hay un antes y un después de los virus así de simple y la mayoría por no decir casi todos los cantantes de ahora siempre tienen referencias o algo que tenga que ver con los virus de hecho o sea o sea el que se la pasa comiendo murciélagos y pollos en los conciertos y le arranca las cabezas hasta el mismo después de muchos años logró reunirse con mccarney cuando lo vio casi que se arrodilló casi que le besó los pies casi que todo y le dijo que gracias a mccarney él era lo que era hoy en día es indiscutible el aporte que ha dado los virus a la música definitivamente o sea por algo siempre van a estar en el número uno o sea así sea hasta el fin del mundo porque la influencia que ellos han tenido en todas las bandas de verdad es indiscutible nadie me puede decir lo contrario por ejemplo en mi caso yo soy millenial pero les soy sinceros a todos no escuchaba mucho los virus cuando estaba muchacha estaba mucho más joven y bueno ya con el tiempo que fui como aprendiendo más escuchándole aunque como entendiendo un poquito más el aporte que ellos dan a la música pero yo sí recuerdo que lo que a mí me dejó así o sea que yo no podía creer con together yo adoro pero adoro hasta la muerte esa canción y hasta hace un tiempo atrás yo juraba que esa canción era de michael jackson cuando resulta que me enteré de que no no es de michael jackson es de los videos y resulta que la habían escrito en los años 60 o sea estamos hablando de una banda que prácticamente estaba adelantada 40 años a su época y eso es parte del aporte que ellos han dado a la música bueno ya sé que me estoy extendiendo mucho ahora sí vamos con tu papás pero cómo puedo hacer para explicarles tu voz sin profundizar en el tema de los videos la canción fue escrita por paul mccartney ya casi al final de la disolución de la banda y fue como un último intento de entusiasmar de sabes cómo llamar la atención de john para que se uniera a la banda y tratar de volver a esas épocas cuando realmente la banda estaba muy bien por eso la canción hace muchas referencias a esa época cuando ellos estaban adolescentes y después cuando estaban un poquito más grandes más o menos como 20 añeros la canción es fácil de traducir a excepción de esas referencias por lo que me voy a tomar un tiempito para explicarlas cada una la primera de estas referencias cuando lennon al comenzar la canción dice I dig a pygmy esto significa me encontré a un pygmeo tengo entendido que en la nueva versión esto lo van a quitar será porque tal vez no es políticamente correcto esta frase es una referencia porque en los primeros años lennon solía tener este tipo de ocurrencias y este humor un poquito extraño y por eso es que decidieron incluirlo en la canción sunday driving not arriving esta es una expresión muy 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 británica y lo pusieron literalmente como manejando el domingo cuando realmente lo que significa es una persona que está perdida en el espacio alguien que está espalomado alguien que no sabe ni dónde está parado por ejemplo si tú estás en el trabajo y ponle que estás ahí en la computadora y viene tu jefe y te pide un reporte y tú que bueno tu jefe si es británico probablemente te va a decir hey what happen sunday driver y not arriving lo trabajaron literalmente como sin llegar a nada cuando realmente lo que significa es que si una persona anda espalomada en las nubes anda como deambulando pues sinceramente no va a llegar a ningún sitio esto es una referencia a day tripper donde hace mención de un sunday driver burning matches lifting laches esta es la expresión más difícil de traducir de toda la canción porque hace referencias a liverpool en la época de la posguerra estamos hablando más o menos de los años 40 50 cuando estas clases trabajadoras salían de su jornada laboral se iban a los pops e iban a fumar a esto ellos le llamaban burning matches lifting laches esta es otra expresión que hace referencia a la época de la posguerra pero primero vamos a explicar qué es lache ustedes conocen estos pasadores de los baños públicos que es como un cilindro que ustedes levantan la perillita y lo pueden mover de un lado a otro bueno eso es un lache ahora a qué se debe esta referencia pues en la época de la posguerra lifting lache significaba emborracharte caerte a palos porque por el hecho de destapar la botella entonces la traducción de quemando fósforos tocando timbre o levantando cierres no está correcta sin embargo tengo que ser comprensiva que es muy difícil que un hispano parlante entienda y comprenda el significado de estas oraciones tu of us wearing raincoats esto es una referencia directa a esa época cuando estaba un jovencito que se llevaba muy bien porque es la portada del álbum gel todas las traducciones estuvieron bien a excepción de una sola que en vez de poner impermeable puso gabardina gabardina en inglés es strange coach yo a mí chasing paper getting nowhere esto lo trabajaron literal otra vez como de trabajo persiguiendo papeles cuando vamos a deportar primero cuando dice you and me se refiere a paul mccarney y a lennon porque eran los líderes de la banda cuando dice chasing paper esto es una expresión totalmente británica que significa que están en una disputa legal y getting nowhere es que no solucionan nada entonces se podría traducir como tú y yo estamos en una disputa legal y no llegamos a ningún acuerdo como en efecto fue al punto que se disolvió la banda y por último la frase que hizo llorar a steve jobs en frente de bill gates you and i have memories longer than the road that stretches out ahead cuál es el error más grave yo te hago una pregunta tú cómo cuantificas tus recuerdos yo particularmente digo yo tengo grandes recuerdos tengo una gran cantidad tengo muchísimos recuerdos yo no digo yo tengo largos recuerdos y ahí está el error pusieron longer como largo the road that stretches out ahead esto lo tradujeron literalmente como el camino que se extiende o el camino que queda por delante cuando lo que significa es el tiempo que nos queda por vivir entonces aquí la importancia de esta frase pongamos en contexto esto lo escribe un muchachito de sólo 27 años y qué es lo que está diciendo que fueron poquitos años tal vez unos 10 añitos los que habrán vivido juntos como un grupo y no importa el camino o el tiempo que les quede a ellos juntos nunca va a ser igual en comparación a los 10 años o los años que hayan estado juntos en el sentido de la cantidad de recuerdos en el sentido de la intensidad en el caso de steve jobs y bill gates a mí me parece simplemente increíble cómo le hacen esta pregunta y él así responde de una de una forma tan certera con esta oración y qué es lo que él quería transmitir pues eso sea ya estamos hablando de personas que tenían 50 años tienen toda una vida juntos tienen un mar de recuerdos y así sea un poquito lo que les queda de vida juntos simplemente no importa porque ya tienen muchos recuerdos juntos quieren escuchar una ironía paul mccartney escribe esta canción en el 69 paul y john se conocen en el 57 o sea estamos hablando de unos 12 13 años luego a john lo matan en el 80 o sea quiere decir que al momento de esta canción era mayor la cantidad de recuerdos acumulados por ellos dos que lo que vivieron después de la canción si esto no es una ironía ustedes me dirán que es y hasta aquí mi primer vídeo de los vídeos obviamente subiré más vídeos sobre ellos pero bueno creo que me va a tardar años realmente bueno sigan viendo mis vídeos coméntenme aquí abajo síganme mis redes sociales nos vemos en el próximo no estoy muy segura si es que es una serie o es una película que va a mostrar las imágenes o el contenido no editado de las sesiones del álbum de él volviendo el tema de tu voz yo cuando vi la película let it be ya café puedo seguir yo cuando vi la película let it be fue la única canción donde yo sentí que realmente había una conexión una sinergia entre paul y macarney adicionalmente a que esta es una de las últimas canciones donde realmente se ven muy bien acoplados tanto paul como macarney paul y john paul y john paul y john paul y john